Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Chuchito Jardinero, y el día de hoy quiero mostrarte esta hermosa violeta africana, que de nuevo, generalmente, los tonos siempre me fallan con las violetas muradas, o las violetas de color, me fallan también mucho con las violetas de color, de color, de color azul, pero hoy me falló con las rosas, porque esta violeta africana es más o menos como de este tono, es un tono como color coral, de aquí si se hago hibridaciones, a lo mejor saco violetas africanas color coral, como más tirando a naranja, porque es una violeta muy prendida, cuando la vi dije esta violeta me la tengo que llevar, porque tiene un color súper prendido, casi casi neón, solo que aquí en cámara no se ve, no se ve tan bien, no se ve tan bien porque me aclara mucho la cámara, déjame ver si, bueno mira, más o menos así se ve, este sería el color que tiene la violeta africana en la vida real, es como un color muy profundo, muy coral, la verdad es que me encanta, es una flor maravillosa, pero bueno la cámara me la ajusta a un color rosa un poco pálido, aunque no es así, y las hojas de esta violeta también son exquisitas, están muy muy bonitas, me gustaron mucho, vamos a darle una vuelta para que veas como ves, la flor es sencilla, aunque yo ya te había comentado que para hibridación la flor sencilla es lo mejor para no batallar al momento de sacar el polen, mira que bonita está, me encantó, y que ahora que la siembre espero que no batalle al dar los hijos, que por cierto que estoy seguro que esta violeta es como de tamaño muy mediano, sobre todo por la forma de las hojas, no son violetas que crezcan mucho, últimamente en el mercado están saliendo violetas africanas de tamaños pequeñitos o tamaños muy regulados, medios, y esta creo que va a ser de esas violetas que no crece mucho, ya tenía por ahí otra violeta tipo ya que le puse de nombre Frida, y que no crece demasiado, yo siento que esta violeta va a ser exactamente igual, te mando muchos saludos y nos vemos, hasta la próxima.